¿Cómo hacer las reformas? Lo que hizo Juan Manuel Santos al introducir a Germán Vargas y al Partido Liberal dentro de su coalición es muy importante históricamente. La Unidad Nacional es un hecho muy importante porque tiene la capacidad de liberar al gobierno la presión del sector de extrema derecha del uribismo. El presidente Uribe trató hace unas semanas, vino a maniobrar a ver de qué manera podía frenar algunas partes reformistas de las leyes más progresistas y se fue convencido de que no tenía cómo. La Unidad Nacional, que es una obra que se parece a la personalidad política de Santos, que es un gran pragmático, es el gran instrumento. El gran problema es que debajo de eso hay una enorme corrupción, que es la de la clase política colombiana, pero eso es otro papel. Es el gran costo que la historia, quién sabe cómo le cobró a Santos porque está gobernando con esas estructuras. Yo lo que creo es que primero estamos hablando de una cosa que nadie ni esperaba, ni votó por eso, ni nada, que es el famoso tema de las reformas. Las reformas me parece que es una cosa que se inventaron unos señores para adular a Santos. No hay tal reforma. Ni el país las está reclamando, ni el presidente las está proponiendo, ni hay otros partidos políticos que estén promoviendo unas que sí sean reformas. No, esa reforma en Colombia es una palabra vacía. Una cosa es distinta, totalmente distinta, es corregir unas cosas que, insisto, eran espantosas en el gobierno del presidente Uribe y que habían sido unos retrocesos gigantescos en términos de institucionalidad, de respeto por los derechos de la gente, de respeto por el sistema político. Y efectivamente el gobierno del presidente Santos ha corregido muy rápidamente eso y en ese sentido hay que apoyarlo en el sentido de que evidentemente hay un sector de la derecha colombiana que no quiere que eso se corrija porque le parecía que así estaba bien. Y en ese sentido hay que compensar, digamos, la pérdida de esos apoyos que tenía el presidente Santos en el momento de su elección. Y ya, pero a cada cosa vemos de su dimensión, es un poco muy importante. Pero creo que son tres meses, o sea que en tres meses tampoco es que tú puedas hacer muchas cosas diferentes, a cambiar el entorno simbólico, a cambiar el tono. Pero se puede prever lo que está surgiendo, se puede prever, digamos, Winston Churchill decía, un político no puede adivinar lo que va a ocurrir, pero su responsabilidad es prever los efectos de sus decisiones. Entonces, decía Álvaro con toda razón, en este debate que se ha abierto, que el gran asunto de las reformas es el proceso político para volver la realidad. Indudablemente hay un acuerdo del presidente, está la interpretación de Héctor que es sugestiva y provocadora, pero Álvaro, ¿este acuerdo de quiénes son? Son unos políticos chapinerunos y de usaqué. Este acuerdo, lo digo con toda seriedad, queridísimo, ¿cierto?, valiosísimo, pero son chapinerunos y de usaqué. En el mundo por el mundo no hay grandes transformaciones. A ver, no, 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 pero es que yo no estoy hablando de grandes transformaciones, por eso he citado el ejemplo de Gorbachev y Obama. Esto me huele mucho a mí de toda esa puesta en escena maravillosa, la fascinación de los medios, fascinación de los comentaristas, pero ¿qué hay? La perestroica destruyó a Gorbachev, porque el instrumento político del cual él disponía, como dice Héctor en el caso de Colombia, no quería esas reformas. El Partido Demócrata no quiere las reformas del señor Obama, solo quería la ola obamista, pero no lo quiere el Partido Demócrata. Entonces, ¿qué ocurre, Álvaro? Y ahí está mi inquietud, ¿cierto? Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos que a un gobierno que quiera hacer las cosas bien le vaya bien, pero mi inquietud es frente a las fuerzas muy tenebrosas que tiene Colombia y que están presentes en las regiones. Digamos, este acuerdo se puede tramitar en el Congreso y probablemente lo tramiten, ¿cierto? Y usted lo dijo muy bien, el expresidente Uribe sintió que ahí en ese escenario el presidente Sánchez había logrado construir muy bien las cosas. Pero cuando esto sale y se aplica, se aplica en el Meta, se aplica en el Caquetá, bueno el Caquetá no se puede aplicar porque está más barco todavía, vivitas y coleando, en la costa, en zonas de Antioquia, ¿qué ocurre allí? ¿De qué instrumentos dispone el presidente para lograr? Eso que te decías, Marta, de que se pueden armar otras coaliciones, no necesariamente entre congresistas sino con organizaciones civiles. Pues no sé, no sé, eso es la pregunta, porque yo sí creo que para sacar adelante muchas de las iniciativas, Juan Manuel Santos tiene que construir otro tipo de coaliciones principales, digamos, tiene que pulverizar de alguna manera el partido mayoritario, yo digo, ¿lo puede lograr sobre la base de la racionalidad o tiene que lograrlo a base de prebendas y de alguna manera de darles zanahoria? Pero mira, déjame yo te intento una respuesta, primero, digamos, ¿acuerdos para qué? ¿Cuál es la gran propuesta? Digamos, una vez salgamos de ley de tierras y de ley de víctimas nos quedamos sin de qué hablar, es decir que si eso sale de aquí a diciembre se acabó el tema. No, 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 después de tierras viene el tema de tinto, no, es mi tuclésico. No, menos tinto porque no hay ninguna otra propuesta. En algún momento el fin de la guerra tiene que ser un tema de discusión en este país. Ok, pero bueno, entonces, eso en relación con la necesidad de tener un acuerdo político, los acuerdos políticos son para hacer grandes transformaciones, y estoy de acuerdo que el presidente Santos propuso la unidad nacional porque él tenía, y tiene, pero digo un poco más en pasado, yo creo que cada vez la tiene menos, tenía en su cabeza como propósito de su gobierno, no expreso, pero absolutamente convencido de terminar la guerra mediante un acuerdo político con lo que quedara de las FARC. Y evidentemente eso sí es una transformación, y eso sí necesita un acuerdo político, y cuando él lo pensó, sin decirlo, pero lo pensó para eso, fue que se inventó la unidad nacional, y estaba bien que lo hiciera, aunque hubiera estado mejor si lo decía, pero por lo menos lo pensaba y lo propuso para eso, eso sí se requería. Yo tengo la impresión que la muerte del mono Jojo y que un poco la dinámica que ha ido tomando el tema le ha ido a él, digamos, perdiendo el encanto de la posibilidad del acuerdo negociado con la guerrilla de las FARC, que es la portada del próximo libro de historia en Colombia. El que sale en la portada del próximo libro de historia en Colombia es el señor presidente al que Alfonso Cano le está entregando el fusil, ese es, y ese era el que quería el presidente Santos, esa era la portada que él quería, y no sé si usó bien el verbo en pasado, pero puede ser que lo siga, estamos muy poquito, y la dinámica va andando. Pero analicemos el reformismo en ese tema. Bueno, venimos de unas elecciones donde hubo un planteamiento continuista y un planteamiento revolucionario, el planteamiento de Mocos era transformar la esencia de muchas de las estructuras políticas de este país. Una propuesta tan ambiciosa que el país abortó. De acuerdo. Precisamente porque en el mundo de hoy, esas transformaciones tan grandes son muy difíciles. Las revoluciones, el liderazgo tiene dos componentes, la idea, la visión, y la otra, la instrumentalización de eso. En el tema de la paz, Juan Manuel Santos no va a hacer nada más allá del ritmo que le dé los procesos de la guerra de la paz. Y en el libro del político pragmático, las revoluciones no se hacen con ideología, se hacen con hechos. En la medida en que los hechos van dando, se va caminando. Un excelente ejemplo que dio el presidente Santos. Se da lo de California e inmediatamente aprovecha esa coyuntura para introducir un concepto de si legalizan allá, legalizan acá. Cuidado, sabiendo que era muy posible que se cayera, pero gradualistamente. Rogando que saliera el referéndum, porque no pasa igual que la ley de víctimas, nos quedamos en el tema. Sabió el referéndum, nos quedamos en el tema. No, pero sobre el tema del fondo, yo creo que es injusto decir que aquí no hay unos cambios de fondo. El paréntesis de Uribe en la historia de Colombia es un paréntesis muy importante. Es la discontinuidad del periodo de la reforma de la Constitución del 91. El señor puso en el predicho y en el congelador muchos de los elementos claves. Lo que está haciendo Santos no es simplemente modernizando o saliendo de una estructura de poder anticuada, sino volviendo a esa tradición que eso tiene mucho de fondo porque esa Constitución tiene un sentido reformista. Es lo primero que hay que hacer en el fondo. Y hay que acordarse que es un periodo de transición. Todos los gobiernos, como el de Uribe, guardadas las proporciones autoritarios, tienen periodos de transición. Y siempre hay una tutela del ex dictador o del ex hombre fuerte. Aquí se está dando. Y hay que entender que estos cambios se están dando bajo la tutela del uribismo, que es una tutela hegemónica. El señor Uribe planteó que su gobierno y sus postulados eran para quedarse y para transformar la sociedad colombiana de fondo. Este señor, en ocho años, demostró que eso no era posible. Además, tuvo la enorme suerte de que las encuestas y la muerte de Mono Hoy acabaron los dos mitos sobre los que estaba construido el personalismo Uribe, del hombre de la guerra, del hombre popular. Ah, claro, pero justamente eso le da relevancia a pensar, ¿cierto?, al lado, digamos, del entusiasmo normal que genera un nuevo gobierno y el esfuerzo de hacerlo bien, los frenos y las resistencias. Es que yo creo que no... En Colombia a veces pasamos con una enorme rapidez de pensar que este señor se nos va a quedar toda la vida y luego que nos vamos a despedir de él. Lo que pasa es que usted recoge allí una reflexión sobre la cual vale la pena que insistamos. Y es, digamos, esa traición va a salir gratis. Digamos, la traición que concibe el caudillo Uribe y sus seguidores. Y me parece importante auscultar en la capacidad de freno de ellos. Porque de lo contrario nos podemos llevar sorpresas ingratis. Pero más que una traición, lo que hay es una traición. No, 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 pero Álvaro, lo defino, el término no es mío. El término es como le dicen a los uribistas. Digamos, si usted lee a Fernando Londoño, si usted lee el editorial del colombiano de la Mercedes Hoyos de esta semana, analizado en la silla, si usted lee a los diversos columnistas de la secta adoradores de Uribe, usted ve que el término que utilizan cada vez más frecuentemente es que aquí hay traición. Entonces, creo que eso abre unas cosas muy complicadas. Y por eso decía, sí, hay un acuerdo aquí en Bogotá, pero el uribismo real de las regiones es el que está. Eso no pasa de ahí, porque además el gobierno no va a pasar de donde ha pasado. Yo no soy tan... Pero, 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 a ver, Juan Carlos, el uribismo tampoco es un partido sólido, ideológico. O sea, el partido, el laú también es un partido, el uribismo también es una cosa pegada con muchos intereses que pueden fluctuar y que en las elecciones del 2011 pueden cambiar muchas cosas. Depende cómo juegue también Juan Manuel hacia las elecciones del 2011. Pero es una característica del caudillismo. Mire, aquí ha pasado la foto del presidente Santos en la Casa Rosal, dando el pésame. Y al fondo se ve una foto que es la foto de Perón. El partido justicialista en la Argentina es lo menos sólido que usted se imagina. Bueno, eso es una vaina babosa y ahí funciona. Entonces, ojo con ir a menospreciar. A mí me parece que menospreciamos a Uribe, que es que como que ya salió y a Dios y las buenas maneras y llegó el dueño. Es decir, ojo con eso, ojo con eso. El uribismo sigue vivo, ojo con eso. Parece una percepción muy desde Bogotá. Es que eso, no, sigue vivo. Y en las regiones es muy poderoso. Bueno, vamos a volver a este tema de si la culebra sigue viva o no. No, del uribismo, pero vamos a avanzar las preguntas. La culebra del uribismo. Pero vamos a recibir las preguntas que nos mandan nuestros usuarios. Muy bien, silencio. Bueno, pregunta Jorge Castro, ¿qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con la legalización de las drogas? Que creo que vuelve un poco a este tema que tú decías. Eso como el tema de la paz no depende de una sola parte, sino de todo un juego histórico. Eso es lento. Ahí vamos. Colombia es un actor de muchos. Pero por lo menos tenemos ahora una política la no más reaccionaria de todas. El presidente Uribe lo que había era ir en contra de la tendencia mundial hacia atrás. Por lo menos el gobierno está actualizando y ha mostrado cierto liderazgo a nivel de América Latina. Yo creo que ahí hay una gran posibilidad de liderazgo en el continente porque el tema de la droga está volviendo muy grave en Centroamérica, en el Caribe. Y aunque no hay soluciones, yo creo que se acabó la época donde deja ir. Y Colombia tiene un papel ahí más o menos de empujar, pero personalmente con muchas limitaciones. Dentro de cuatro años, ¿cómo cometiste esta conversación? Sí, sí, sí. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que estas preguntas nos pueden marcar como otros. No va a pasar nada como en casi nada. Porque entre otras cosas el tema lo puso el presidente Santos aprovechando una oportunidad que era el tema del referendo de California. Pero no más. Se pasó el referendo y ahí no hay, digamos. Pero abrió una compuerta como de ir y como ambientando la decisión de que si ellos la toman, nosotros iríamos ahí. Nadie la va a tomar. ¿Cuál es el país del mundo que va a tomar esa decisión? Nadie. Así que, por lo menos en los próximos cuatro años, digamos que es el tiempo que llega cuando no sé si la elección del presidente Santos y dentro de ocho ya puede haber. Pero digamos que la legalización es un escenario sí como difícil, pero sí puede haber muchos cambios en la política, digamos, de la lucha antidrogas. Yo creo que el fracaso de México es una cosa que tiene pensando incluso al gobierno de los Estados Unidos. Y que yo creo que el hecho de que el presidente Santos esté empezando un diálogo sobre el tema con Brasil, con otros países, UNASUR que se había negado a incluir el tema del narcotráfico en su agenda, ya lo incluyó. Me parece que construir una agenda alterna, que es más o menos lo que proponían los tres expresidentes en su famoso documento, me parece que esos son pasos que empiezan a abrir el debate más sobre la guerra contra las drogas que sobre la legalización misma.